y muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy gente les voy a estar enseñando cómo funciona lo que tendré siendo pues este nuevo evento web que acaba de llegar de lo que tendré siendo pues nada más y nada menos que giro de verano así es gente acaba de llegar el evento estoy buscando el acceso anticipado lastimosamente no lo encontré y no se los puedo enseñar porque bueno como ustedes saben soy el único youtuber que enseña cómo entrar al acceso anticipado sin embargo en esta ocasión les fallé no lo encontré pero bueno gente ahorita les enseño entonces cómo sería esta cuestión pero antes de continuar gente les agradecería si por favor pueden suscribirse activa la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo este tipo de contenido por favor suscribanse y activa la campanita para que youtube les avise cada que suba un nuevo vídeo y ahora sí vamos a seguir con esta información si quieres reclamar rubus gemas fichas y diamantes busca en google bghs club e ingresa a la primera opción de home una vez aquí seleccionas en monedas y eliges tú la cantidad de rubus gemas o cosas que necesites yo los voy a estar sorteando y regalando y bueno gente como saben pues acá va de llegar lo que está haciendo pues este nuevo evento de giro de verano oficialmente garena lo acaba de sacar y bueno gente estoy buscando por aquí por acá garena todavía no lo ha sacado creo que va a llegar a eso de la de las 10 hora argentina medianoche como saben hora colombiana y 11 de la noche hora mexicana tal vez llegue una hora antes vale para regiones eeuu pero pues normalmente llega a la medianoche y toda esta cuestión pero bueno gente en teoría ya se podría estar entrando a lo que entra siendo pues este acción anticipado vale a lo que entra siendo pues este evento de giro de verano sin embargo por más que estuve buscando por todos lados no encontré lo que entra siendo pues el acción anticipado a este evento de giro de verano desafortunadamente no lo he encontrado entonces voy a tener que recurrir a mostrarles este evento de la siguiente manera vale gente y bueno gente voy a tener que recurrir a enseñárselos de la siguiente manera y bueno gente por acá tienen el evento de giro de verano que va a estar llegando ahorita a las 10 de la noche hora argentina medianoche hora colombiana y 11 de la noche hora mexicana créditos para santi méndez que filtró pues esta imagen y como pueden estar observando gente pues básicamente sería como una especie de ruleta vale como con la ruleta que tenemos actualmente vale esa ruleta descuentos en la parte de acá es parecida pero pues es un evento web pero funciona más o menos como una ruleta mágica vale gente esta ruleta consiste y funciona de la siguiente manera vale gente en la parte de acá tendríamos lo que en relación de la ruleta con todos los premios que potencialmente podemos estar sacando acá tenemos la skin que sería el premio principal y como pueden estar observando esta ruleta obviamente gira y dependiendo de la suerte vale que para esa suerte ya tengo recomendaciones y dependiendo de la suerte te va a tocar uno de los premios vale gente y en la parte de acá tendríamos lo que está haciendo por la cuestión de recompensas por giros cada cinco giros pues sean un premio en este caso es una sala cada 15 giros ok o sea los 15 giros te dan lo que en relación de una esquina mascota y lo que en relación de los 30 giros te dan otra recompensa que en este caso de acá era lo que en relación pues una caja de muerte vale gente tú tienes la posibilidad de dar un giro sencillo vale que cuesta 19 diamantes vale no está mal 19 diamantes también tenemos la posibilidad de dar 10 giros que cuesta 10 diamantes 180 diamantes como pueden estar observando perdón ahí los pueden estar viendo un giro 19 diamantes 10 giros 180 diamantes y un giro especial vale gente un giro especial que este giro especial vale en teoría cuesta 59 diamantes y lo que hace este giro especial es que te da más posibilidades por giro vale de sacar uno de los premios mayores que evidentemente uno de los premios mayores sería este de aquí la skin y lo que entra haciendo pues el premio secundario que para lo que entra haciendo pues este nuevo evento sería la katana que pueden estar observando en la parte de por acá vale gente entonces así es como básicamente funciona y yo les tengo dos recomendaciones para lo que está haciendo pues esta ruleta y para los giros y toda esta cuestión vale gente entonces cuál es mi recomendación mi recomendación es la siguiente vale gente entonces primero que nada la primera recomendación consistiría en no recargado diamantes durante la última semana vale gente si ustedes pues no han recargado diamantes durante la última semana o las últimas 24 horas vale gente pero entre menos diamantes han recargado durante la mayor cantidad de tiempo atrás posible muchísimo mejor o sea la idea es que no haya recargado tanto vale porque eso es como un historial que arena tiene vale y dependiendo ese historial es que te pueden salir los premios más o menos baratos vale gente esta sería la primera recomendación no ha recargado tanto y usualmente no recargar tanto por eso es que no han visto que las cuentas botsitas o las cuentas que no recargan tanto le salen en los eventos más seguido por eso mismo porque no recargan y lo que en esta ruleta con la menor cantidad de diamantes posibles vale gente si ustedes tienen nueve diamantes 10 perdón 19 diamantes justamente con esta cantidad haganlo no recarguen sino que aprovechen que tiene pocos diamantes y como saben entre menos diamantes tengan muchísimo mejor el primer giro vale de uno siempre siempre de uno y si tienen menos de 100 o menos de 50 muchísimo mejor porque porque dependiendo de eso también de la cantidad de diamantes que ustedes tienen al momento de dar el primer giro arena como que lo registra y dependiendo de eso también te puede salir más o menos barato vale gente eso por una parte y por otra parte también tendríamos lo que entra haciendo pues una vez dado el primer giro de 19 con la menor cantidad de diamantes posibles ya podríamos proceder a dar giros de 10 que son como saben pues mucho más probables de que te salgan los premios y también mucho más baratos vale gente y yo creería que podrían utilizar el patrón de giro de 10 giro de 1 vale gente porque pero no sería el giro de 1 normalito sino que sería giro de 1 especial vale gente porque ustedes una vez denle el giro de 10 vale van a tener que dar el giro de 1 y entre más giros como saben muchas más probabilidades tienes de sacarte una skin y si mucho más este giro es giro especial entonces mejor yo por eso le recomiendo que den giros de 10 giro de 1 especial giro de 10 giro de 1 especial y así sucesivamente hagan ese patrón y repitan ese patrón de giros que la verdad pues es muy muy bueno vale gente ya sería como una recomendación así es como estaría funcionando este evento díganme qué opinan en los comentarios espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse activa la campanita puede ser en facebook en bulla en instagram recuerden que tengo un canal secundario tengo un canal de tiktok y que a ver que todos cada que hay momentos esperando a la gente semanal además de que les quedo en twitch el próximo vídeo chao chau